Saludos comunidad biocéntrica. La semana pasada no pude hacer el vídeo porque estaba con fiebre y con tos. Entonces el vídeo de hoy es fruto de Paula, que nos escribió, interesada por el tema que hoy voy a desarrollar un poquito y que he titulado como los tres tabúes heredados, según Rolando Toro, que son de la humanidad, que son el incesto, la poligamia y la bisexualidad. Este tema lo encontramos en la teoría de biodanza, en el volumen 1, capítulo 4, titulado para una nueva mirada de la estrategia epistemológica. Entonces Rolando Toro, cuando introduce este tema, hace un llamamiento a que para entender, más allá de la biología, para intentar entender al ser humano en cómo se relaciona, cómo es en su interior, más allá de la biología, no sólo se puede enfocar desde la razón a la mente y el estudio teórico de la conciencia, sino que es necesario incluir los instintos y la propia vivencia. Eso era común en aquella época, el intento de incluir al ser humano en su totalidad, no sólo como un ser mecánico o espiritual. Entonces, Rolando, cuando dice esto, que incluir los instintos y la vivencia, se basa fundamentalmente en dos teóricos. Uno de ellos es Piaget, que ya hemos hablado algunas veces, cuando Piaget afirma que para entender la percepción y los pensamientos del ser humano, hay que incluir la mecánica del movimiento y de la acción. Otro de los teóricos en los que se fundamenta Toro es un oftalmólogo americano que se llama Adelberg Ames. Entonces, ¿qué hizo este señor? Bueno, pues este señor, desde el punto de vista de la oftalmología, él afirmaba que la percepción, o sea, cómo percibimos las cosas, incluso desde la propia visión, no sólo es un mecanismo de un estímulo y recepción, sino que hay en sí mismo un diálogo o una transacción de información desde lo exterior a lo que a mí me ocurre. Entonces, de ahí que se le llame a este señor, a Adelberg Ames, se le llame el precursor del análisis transaccional en la manera de percibir. Para demostrar, Ames, para demostrar que no sólo es un estímulo mecánico, sino que hay también una implicación con emociones y con la manera que tenemos nosotros de percibir el mundo, pues Ames hizo una, creó una habitación trapezoidal que vista con techo, paredes y suelo, de tal manera que vista por un agujero concreto, por una mirilla concreta, cuando tú mirabas a la habitación, cuando tú miras a la habitación, parece que sea una estructura cuadrada. Entonces, en esa estructura interna, adentro, mirando por la habitación, había dos personas, una, dos personas normales, que una en un lado de la habitación se veía muy pequeña y la otra se veía muy grande. Recordemos que estamos en una habitación que aparentemente es cuadrada, por lo tanto, es absolutamente ilógico ver dos personas normales, una muy pequeña y la otra muy grande, como un gigante, teniendo en cuenta que es cuadrada, cuando en realidad era trapezoidal. Entonces, bueno, en el post de mi página web vas a encontrar allí fotos, incluso un vídeo, que es muy interesante de ver cómo es la habitación de Ames, que se usa mucho también en cine. Aunque se ha descubierto que no hace falta que sea una estructura cuadrada, sino solo con un horizonte, es suficiente. Se usa mucho para ciencia ficción y así. Sí, señor de los anillos y todo eso. Pues, ¿qué quiso demostrar con ello? Que cuando las personas miraban por ese agujero, en esa habitación cuadrada, no había lógica para que esas personas fueran una más pequeña y la otra, y cuando se cambiaban era al revés. No había lógica, pero eso era lo que estaban percibiendo. Por lo tanto, era una realidad. Y lo que constató es que cuando las personas que miraban por la mirilla tenían un vínculo afectivo con la persona que estaba allí dentro, la percepción distorsionada era muchísimo menor que con una persona que no tenía el vínculo afectivo, que era un extraño. Además de que constató que la percepción en mujeres y en hombre era distinta, en el hombre era más superficial y en la mujer estaba dotada de significado con mucha más profundidad. Bien. En este sentido, lo que nos interesa en este momento es constatar que la afectividad incide en nuestra manera de percibir las cosas. Para Rolando Toro, la afectividad es la que ordena el pensamiento. De hecho, la inteligencia afectiva, que es una propuesta de Rolando Toro a las inteligencias, o sea, al mapa del ser humano, para explicar al ser humano, Rolando dice que la inteligencia afectiva es la que organiza las demás inteligencias. ¿Por qué? Porque aquello que percibimos ocurre en el ocurrir, en la vivencia misma, en el instante vivido que Wilhelm Diddley proclama cuando crea la palabra vivencia. Y en este sentido quiero leerte unos párrafos del propio Diddley en el libro clave para entender la creación del concepto de vivencia que tiene como título Las ciencias del espíritu. Y aquí quiero hacer también un paréntesis en el sentido de que en la medida en la que yo estoy repasando los teóricos que fundamentan el cuerpo teórico de biodanza en los que Rolando se fundamentó para ir generando el sistema de biodanza todos sino la gran mayoría su interés era el entender comprender al ser humano en su totalidad no sólo desde una parte biológica o no sólo desde una parte metafísica o espiritual sino en su totalidad una visión global y eso es muy interesante eso es muy interesante porque parece que cuesta entender que el ser humano no se puede dividir y estamos en el siglo XXI y se sigue diciendo se sigue proclamando mucha dualidad aún cuando está clarísimo que es impensable que el ser humano se divida y en este sentido también quiero puntualizar que todos casi todos los estudios que se hacen o que se han hecho incluso y que se están haciendo también para constatar hechos como por ejemplo este de Ames la habitación de Ames y tantos otros están hechos bajo unas bajo unos parámetros estandarizados que tienen que ver con 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 arquetipos muy concretos que es raza blanca raza aria concretamente en general de una clase social concreta también occidentales entonces estos estudios sí que es verdad que nos dan muchas informaciones y nos explican muchísimas cosas pero bueno yo quisiera aquí también poner la nota de que dejáramos de estandarizar tanto las cosas porque nos dan información pero hay muchísimas más cosas y muchísimos más lugares donde podemos mirar donde para aprender muchas cosas entonces eso solo como nota solo como nota entonces sigo en él los fragmentos de de Wilhelm Didley cuando él está haciendo todo su discurso para definir lo que es vivencia la palabra que él creó como tal entonces dice así y es muy interesante aparte de que de una gran belleza dice así dice la vivencia es un modo característico y distinto en el que la realidad está ahí para mí no se me enfrenta como algo percibido o representado no nos es dada sino que la realidad vivencia está ahí para nosotros porque nos percatamos por dentro de ella porque la tengo de modo inmediato como perteneciente a mí en algún sentido en el pensamiento luego es cuando se hace objeto estas son las palabras de Didley que me parecen maravillosas extraordinarias que se pueda definir la vivencia así con poética que no se podría definir de otra forma claro porque cuando estamos hablando de lo intangible solo podemos definirlo con poética que eso es muy bonito y eso es una de las cosas que Rolando hacía muy bien bien entonces para Rolando para Rolando Toro y muchos otros teóricos de la época la vivencia es uno de los factores importantes que se debe incluir para conocer al ser humano entonces Rolando decía que la vivencia ocurre en el propio ocurrir pero que también forma parte de experiencias pasadas o sea se nutre de nuestras experiencias pasadas y partiendo de eso Rolando propone que los caminos de expresión del ser humano él los definió como líneas de vivencia las líneas de vivencia que él propuso como expresión del ser humano son cinco la vitalidad la sexualidad la creatividad la afectividad y la trascendencia y entonces enfatiza que estas líneas de vivencia tienen su origen en la biología fundamentalmente como primer paso entonces desde una perspectiva biológica la línea de la vitalidad está asociada al movimiento per se o sea a las a las a las a las combinaciones genéticas y orgánicas de nuestro propio organismo para mantener la meostasis orgánica y el equilibrio de nuestro de nuestro organismo eso tiene que ver con la línea de la vitalidad del movimiento después tenemos la sexualidad como la función biológica todas ellas de supervivencia que está ligada al impulso de satisfacer las necesidades de procrear de multiplicarse de ser en la vida el proceso celular para ser para vivir para expresar la vida la creatividad desde el punto de vista original biológico la creatividad tiene que ver con esa parte de modificar el entorno de crear modificaciones para que se den las estructuras biológicas de generar un intercambio con el medio ambiente la respiración bueno en fin todos los minerales el sol todo cómo se procesa en ese proceso interno de creación y recreación la afectividad sería la el impulso de supervivencia para reunirse en organismos más amplios en 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 algo más complejo en sistemas en organizaciones que tienen que ver con la comunidad y la trascendencia pues la capacidad de trascendir y seguir evolucionando constantemente intercambiando con el con el medio ambiente desde el interior trascender constantemente para evolucionar para evolucionar las líneas de vivencia también en el siguiendo estudiando todo este proceso Rolando Toro dice que ese origen biológico también se complementa con la experiencia instintiva y de las emociones que según él si en el bebé en la criatura que nace hasta aproximadamente los seis meses los estímulos que recibe desde fuera apoyan que esas líneas de vivencia biológicas pero que también instintivas y emocionales que ahora veremos un poquito más en su desarrollo son las óptimas la criatura organiza o sea tiene las bases para una buena organización mental que irá desarrollando en su propia evolución como personita y luego como persona adulta aunque en la adultez sabemos que se pierde llegamos a perder el origen el origen de las líneas de vivencia que propone Rolando y lo dice también en la teoría concretamente entonces cuando Rolando hace la explicación de las líneas de vivencia desde lo instintivo y lo emocional pues amplía esa misma visión biológica la amplía hacia el instinto de la emoción de tal manera que si el movimiento si la vitalidad la línea de vivencia de vitalidad es biológicamente es movimiento para crear todas las estructuras que generan el equilibrio homeostásico de nuestro organismo desde un punto de vista instintivo y emocional surge por el instinto de conservación o sea de movernos para vivir para sobrevivir para seguir adelante porque cuando hay quietud hay inquilosamiento putrefacción y es el movimiento el que genera la vida el impulso vital en sexualidad la línea de sexualidad es no sólo la necesidad de procrear y de multiplicarse sino es el impulso el deseo el placer el deseo de satisfacer necesidades básicas que después se irán o sea se irán iba a decir complicando pero no es complicando irán entrando en complejidad irán entrando en complejidad cuando estamos en la línea de creatividad es el impulso el instinto de modificar el medioambiente o sea de generar una interacción con el medioambiente que propiamente genera una modificación entonces yo necesito en la sexualidad o sea si en la vitalidad yo me muevo por decirlo de alguna manera me muevo para vivir y en la línea de sexualidad me impulsa el deseo de comer o el deseo de satisfacer mis necesidades básicas o sea el deseo es el que me mueve deseo para crear y recrear cosas nuevas como por ejemplo pues comer desde un fruto externo que luego voy a poder plantar una semilla que esa sería la línea de la creatividad la línea de la afectividad sería el el impulso el instinto de generar comunidad de reunirme en comunidad afectiva de tal manera de que aquello que yo no puedo hacer se puede hacer en grupo yo soy parte de eso que es de ese algo que es mayor que yo y por lo tanto me permite hacer muchísimas más cosas sumar sumar fuerzas sumar protección sumar posibilidades y la línea de trascendencia que es el impulso de fundirse con la totalidad el impulso de de pertenecer a al cosmos a lo indiferenciado a trascender la diferenciación la singularidad y fundirme en lo indiferenciado entonces en en esas en esas en ese estudio de las vivencias en los en las cuales Rolando denomina proto-vivencias a la etapa de la criatura cuando nace hasta los seis meses más o menos Rolando investigando en eso en las proto-vivencias y referenciándose sobre todo en Freud y Jung Rolando afirma que de una manera inconsciente por nuestros padres heredamos tres tabúes fundamentales que marcan nuestro ser en el mundo que son el incesto el tabú de la poligamia y el tabú de la bisexualidad entonces llegado a este punto es muy interesante la propuesta de Rolando que me parece realmente revolucionaria y que nos invita a profundizar en en sobre todo en la etimología de incesto que es esa palabra que en la actualidad tiene un peso importante de impureza de algo que está realmente prohibido pero incluso biológicamente como nos han llegado a decir bien entonces ¿qué es lo que dice Freud al respecto del incesto? bueno pues Freud dice que el incesto es una etapa en la que viven todas las criaturas en su etapa de evolución entre los 3 y los 6 años más o menos y que se pasa por esa etapa entonces hay que controlarla para que no hayan como daños mayores y entonces el incesto está basado en el mito de Edipo que era que fue abandonado por sus padres que eran reyes en síntesis fue abandonado por sus padres porque el oráculo dijo que cuando Edipo fuera mayor mataría a su padre y se casaría con su madre entonces para evitar que esto ocurriera pues abandonan a Edipo bueno y se lo llevan como muy lejos del lugar entonces las circunstancias hacen que Edipo sin ser consciente de ello pues como por accidente por de alguna manera pues mata al que era su padre biológico sin el saberlo y como premio por haber matado a este hombre y una serie de cosas más que bueno que puedes investigar tú misma pues acaba esposándose con su madre sin que él lo supiera entonces cuando él se entera y cuando su madre incluso se entera del hecho real que es que y han tenido descendencia incluso con Edipo que era su hijo biológico bueno pues la madre se suicida y Edipo se clava a los alfileres que tenía la madre en los ojos para que nunca pueda ver bueno fue un drama un drama tremendo del cual Freud extrae que la rivalidad de el varón del niño varón con su padre que es del mismo sexo por el amor incestuoso o sea el amor deseoso de poseer a la madre como como pareja como amante y entonces dice que esto es una etapa y que hay que que hay que bueno que hay que pasarla esto es lo que dice Freud basándose en el en el mito de Edipo entonces Jung lo que hace es basándose en el mito de Electra que viene a ser más o menos lo mismo pues dice lo mismo pero con las hembras no con los varones sino con las hembras el caso es que Rolando habla de que de la imposibilidad de Freud para analizar ese tema del incesto por las propias limitaciones de Freud para afrontar el problema entonces concretamente dice así concretamente dice así la idea de que el niño varón entra en competencia inconsciente con su padre por amor a la madre se debió a la incapacidad de Freud para imaginar que el niño pudiera amar y desear a ambos padres sin competir y que normalmente el niño podría desear el amor a tres y sigue diciendo en realidad su deseo deseo del niño no es separar a los padres sino disfrutar de un doble contacto bien entonces a partir de aquí Rolando dice que este tabú del incesto igual que el tabú de la poligamia que él considera que todo que todo el niño lo que quiere es un amor a más de tres o sea a más de dos y el de la sexualidad en el cual a raíz de esa interpretación de esa etapa que dice Freud en la que el niño se identifica o el niño y cuando dice cuando habla Jung también la niña o sea hablemos de la criatura que cuando la criatura se tiene aprende a amar sin deseo porque ese deseo no es apropiado estas son las las limitaciones en las cuales Rolando habla de Freud para interpretar que el niño en sí mismo la criatura en sí misma es un ser no es un ser asexuado es sexuado y el deseo que surge por estar con su mamá y con su papá es también un deseo sexuado evidentemente no estamos hablando de la genitalidad estamos hablando del deseo del placer de encontrar en el otro ajeno a mí de encontrar en el otro el motivo de de saciar mi set de placer de placer de comer de placer de sentir de placer de explorar del contacto del placer de existir entonces cuando Freud y cuando Jung hablan de ese deseo incestuoso de padres madres entonces con el lío de que si el niño rivaliza con el niño la criatura rivaliza con el sexo opuesto ay perdón con el sexo con el mismo sexo por amar y desear al sexo contrario entonces ahí es cuando se genera estos tabús que que forman parte de una herencia histórica cultural en la que ya de alguna manera nos determinan a amar a los seres de sexo contrario y a rivalizar con los seres del mismo sexo por amor al ser del sexo contrario y así no poder disfrutar de la bisexualidad natural del ser que luego se irá transformando en la medida en la que surjan tendencias personales entonces este es el 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 motivo de de el del afirmar de rolando de que somos la herencia de tres tabús que es incesto poligamia y bisexualidad entonces al margen de las tendencias personales de rolando que fueran las que fueran no voy a entrar en eso porque ni lo conocí lo suficiente como para poder hablar de eso y porque en realidad lo que realmente a mí me interesa es el concepto en sí mismo de el peso cultural que puede llegar que llega incluso a nuestros días desde hace tantos siglos a marcarnos nuestras tendencias y nuestro nuestra incomprensión de el verdadero significado de la línea de vivencia de la expresión del ser en la sexualidad de hecho la sexualidad es una de las asignaturas pendientes de la humanidad porque cuando el deseo es castrado y es focalizado solamente para desear aquello que está bien visto que se desee el ser humano se desconecta en realidad se desconecta de la energía del impulso de desear y así andamos buscando a lo largo de toda la vida que ser en el mundo a que dedicarnos a quien amar como amar como percibirnos sexualmente como escondernos de nuestra sexualidad que no acabamos de saber si es la adecuada si no es la adecuada y todos los follones que implica la sexualidad en sí misma a lo largo de toda nuestra cultura durante tantos y tantos siglos sabemos que cuando nos desconectamos del deseo cuando empezamos a influenciar a nuestros hijos nuestras hijas cuando empiezan a tocar sus genitales y empiezan a encontrar el placer del contacto y empezamos a decirles esto no se hace esto no se toca y todas esas cosas que hacemos por nuestra propia ignorancia y por no indagar en realidad en qué es la energía sexual qué quiere decir el deseo sexual qué quiere decir cuando nosotros nos erotizamos cuando estamos amamantando a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando nos empezamos a sentir culpables por sentir esa erotización por sentir el contacto de nuestro bebé en nuestra piel y no sabemos nos confundimos con que eso es eso es erótico eso es sexual por si acaso fuera sexual y fuera impuro y yo me estoy volviendo rara por ejemplo como un ejemplo pues por si acaso no lo hago de la manera natural entonces yo me cuestiono yo me cuestiono tal como decía Rolando en este sentido me cuestiono con las sociedades tribales los pueblos originarios que vivían en un mismo tipi en un mismo lugar donde dormían toda la familia entera y tú crees acaso que no tenían relaciones sexuales porque no tenían paredes para separarse cortinas o habitaciones separadas donde pudieran tener intimidad crees acaso que la sexualidad vivida de esa forma de una manera muchísimo más natural donde el deseo por el otro no que no ha de ser oculto sino que es permitido por toda la comunidad por toda la familia y que es preservado en intimidad desde la propia comunidad crees que eso no evitaría tantos trastornos de la sexualidad abusos a menores abuso de la masturbación esos pensamientos absolutamente desquiciados de amar a criaturas más pequeñas y practicar sexo con niños y niñas de edad en la que todavía están creciendo cuando uno es adulto o es adulta y las aberraciones que se hacen con la sexualidad que lleva implícito un poder sobre el otro para tenerlo a tus expensas que es en realidad uno de los grandes poderes de las grandes élites que dominan el mundo entonces meditemos sobre esta propuesta de Rolando cuando habla de los tres tabús los tres trabúes heredados que tienen que ver con esto con el incesto porque también déjame decirte que el incesto tal como la poligamia e incluso como la bisexualidad es algo que viene de las culturas y que en un momento dado se decidió que eso era incorrecto y que eso no era adecuado porque no interesó solo déjame recordarte que en Egipto entre los incas los aztecas y en muchas culturas en muchas culturas se practicaba el bueno el apareamiento entre las castas soberanas entre las castas para precisamente y estaba bien visto y era un símbolo de mantener la pureza del linaje de la casta imagínate de la casta eran castos porque se juntaban entre ellos eran puros porque se juntaban entre ellos y mantenían el linaje la sangre real y cuando lo hacían en el pueblo en los vasallos bueno pues empezaron a impedirlo diciéndoles que genéticamente creaban monstruos y bueno cualquiera de las cosas que pudieras imaginarte uno de los motivos por los cuales era porque dejaban de cobrar tributos e impuestos cuando se casaban entre hermanos por ejemplo no había divisiones de tierras y en fin todas estas historias que tienen muchísimo más que ver con intereses particulares que marcan lo que está bien y lo que está mal entonces con todo esto por supuesto no estoy defendiendo las aberraciones sexuales ni del incesto ni de la poligamia ni de nada que tenga que ver con el maltrato lo que estoy lo que sí que estoy defendiendo es que antes de asustarnos por palabras tan gruesas como el incesto o cosas así analicemos realmente qué es lo que estamos que por ejemplo en este caso qué es lo que está rolando realmente como reivindicando la poligamia es una cuestión cultural en nuestra cultura la poligamia no es bien vista pero y en las culturas en las que sí que es bien vista hay más frustraciones sexuales ¿dónde se coloca la bisexualidad natural del ser que desde pequeños direccionamos hacia un lado y hacia otro? entonces estas cuestiones son unas cuestiones profundamente delicadas que cabe mirar desde el foco biocéntrico por tanto desde un lugar donde no hay juicio y donde nos invita a mirar hacia adentro y realmente observar de qué va la sexualidad la línea de vivencia de la sexualidad en realidad ¿de qué va la línea de la afectividad? en realidad todas las líneas de vivencias o sea la expresión de ser en el mundo hacia donde nos llevan es hacia el retorno de la sublimación del ser que es tal y como de alguna manera somos libres de todos los impulsos de dominación de direccionalidad de culturas que bueno pues priman sus intereses entonces revisemos todos estos conceptos porque el paradigma biocéntrico en el cual estamos ya en la rueda de la implementación de este nuevo paradigma existencial coherente con la vida y al servicio de la vida nos invita a revisar todo esto a revisar cómo hacemos las investigaciones en qué franjas de personas las hacemos qué miradas son las que las que estamos haciendo qué es lo que censuramos de la propia sexualidad qué es lo que censuramos y qué es lo que silenciamos y qué es lo que potenciamos entonces nos cabe revisar muy profundamente desde una perspectiva histórica también donde desde la cultura biocéntrica la historia de vida no sólo personal sino de la especie humana nos habla de muchas cosas de ciclos evolutivos que debemos revisar y no en la historia que nos cuentan que ha sido que es la contada por los vencedores no por por investigar la historia que no nos cuentan la parte de esa ciencia que se oculta o que se ningunea que se desprecia que no se acepta dentro de los círculos científicos honorables en tantos campos de la genética de la arqueología de la antropología incluso de la biología así que la propuesta de Rolando cuando él afirma que somos hijos e hijas de una herencia de tres tabús fundamentales no me parece para nada escandalosa me parece una realidad una realidad muy presente que nos invita a realmente a revisarnos por dentro y por fuera y a reorganizar nuestra manera de relacionarnos con el otro conmigo mismo desde lugares muchísimo más saludables por eso en biodanza y en educación biocéntrica y en los espacios biocéntricos ponemos nombre a las cosas y no sólo ponemos nombre a las cosas compartiendo saberes para crear el conocimiento del conocer sino que también las vivenciamos para que se integren en la piel y para que nos repitamos historias que ya no deben repetirse no deben repetirse más estamos hablando de abusos sexuales y de todo tipo por supuesto entonces en los entornos de biodanza en los entornos biocéntricos nos cabe seguir profundizando y revisándonos constantemente desde donde hacemos pensamos actuamos desde donde porque somos responsables del vivir y entonces acompañar las etapas de crecimiento de las criaturas de los adultos del ser humano en relación con la vida es revisar desde donde hacemos las cosas no creo necesario extenderme más en este sentido sí que es importante en que sepamos diferenciar lo que es la genitalidad de la sexualidad que sepamos usar la línea de la vivencia de la sexualidad el deseo para saciar nuestros instintos y nuestras emociones y lo sepamos usar el eros sepamos utilizarlo en nuestra sociedad en los contratos laborales en la economía en la familia para educarnos no sólo a nuestros hijos sino para educarnos y coeducarnos en un lugar donde el eros forma parte también pero no para dominar sino para construir desde el goce eternamente renovado un goce sexual focalizado a un a saciar un deseo que va a durar temporalmente cinco minutos diez o lo que sea que dure ese momento del orgasmo es interesante pero hay tanto más hay tanto más que tanto eso entonces aprendamos a a usar la sexualidad a sublimarla a sublimarnos a sublimarlo todo en realidad porque si no recorremos un camino de sublimación estamos condenados a mantenernos como esclavos y esclavas y la cultura biocéntrica es la cultura de la libertad no cualquier libertad sino la libertad que produce la sacralidad de la vida más allá de religiones sacro aquello aquello que me une el cielo con la tierra y la tierra con el cielo a partir de un hueso que por algo se llama sacro que es la fusión de cinco líneas de cinco vértebras que podrían ser cinco líneas de vivencia fusionadas en una forma de triángulo de tal manera que ese triángulo vuelve a repetir el yo el otro y la totalidad padre madre hijo hijo creación luz sonido forma lo que tú quieras en fin que hay mucho hay mucho para seguir investigando mucho para seguir desmontando y disolviendo de esas tres herencias y tantas otras que que han sido implantadas de una forma u otra en en nuestras estructuras para condicionarnos y hacernos pequeños insignificantes cuando somos mucho más que todo eso gracias paola paola gracias paola por inspirarme en esta en invitarme a hablar sobre este tema y y bien también te invito a que visites mi página web donde este vídeo o sea este tema está explicado allí en el artículo con un vídeo sobre la habitación de Ames y también te invito a que te pasees por mi canal de telegram por si te interesa suscribirte y recibir pues las los compartires que hago allá de de cosas que ocurren de saberes dentro del paradigma biocéntrico muchas gracias y hasta la próxima amor y servicio chao